Cable Digital presenta una producción de Multimedios Juntos. La realidad con la conducción de Ariel Formini. La noticia de todos los días. Sucesos, editoriales, invitados, política, cultura, deportes. Con Cable Digital, Canal 2. Otro producto de Multimedios Juntos. Somos el medio. Bienvenidos a televidentes de Cable Digital. Aquí estamos iniciando una nueva semana. Estamos en vivo en este mediodía. Muchas gracias a todos por acompañarnos, para dejarles el reflejo de este fin de semana con muchas noticias importantes. Pero para destacar, esta gran semana estudiantil, edición 62, en el Movimiento Católico de Juventudes, en el Teatro Griego de la Ciudad, estos eventos importantes, como ha sido la noche de himnos, donde el ganador fue a la escuela normal, la de teatro, donde los ganadores fueron los chicos del comercial, y anoche la gran cantidad de participantes, en los diferentes rubros, en el concurso de baile. Y esta noche será, noche de lunes, Festival de la Canción, para ir cerrando los eventos que se llevan adelante en el Teatro Griego. Que hará la noche del baile, y también las carrozas por las calles del centro de la ciudad de Villa Dolores. Estamos en vivo por esta pantalla de Cable Digital, y con las reiteraciones que siempre hacemos. También por esta pantalla, 12.29, marca el reloj a esta hora, en este mediodía de lunes. Vamos a ir con los datos del tiempo, señor director, para ver cómo estamos. A esta hora está calentando un poquito más ya el sol. Tenemos, vamos a ir buscando los datos del tiempo, tenemos 22.8 a esta hora, mediodía de lunes, hilo despejado, 32% el porcentaje de la humedad, la presión 952.1, el viento del oeste a 18 kilómetros en la hora. Una de las noticias del fin de semana que nos empezaba a preocupar a todos, era la búsqueda de esta persona mayor de edad, que se había ausentado de su hogar, este vecino de la localidad de San Pedro, donde en su bicicleta, era la última vez que se tenía noticia. Bueno, a través de la comisaría de San Pedro, y de las diferentes departamentales, se llevó un trabajo de búsqueda importante, con la colaboración de los medios de comunicación, las redes sociales y demás. Lo cierto es que en las primeras horas de este fin de semana, sábado por la noche, domingo por la tarde, se empezaban a barajar algunas hipótesis y ciertas informaciones donde se lo habría visto en la provincia de San Luis, más precisamente en la zona de Merlo, hasta que personal policial lo identificaron en la terminal de la localidad de Naschel. Es allí donde se lo reportó y se le hicieron las averiguaciones pertinentes acerca de las instrucciones de Fiscaría que se llevó adelante para la búsqueda de esta persona. El comisario inspector Gabriel Díaz, desde la departamental San Alberto, comisaría San Pedro, nos cuenta los detalles de esta búsqueda, de la aparición de esta persona sana y salva, y también las novedades del fin de semana. Estábamos trabajando con la denuncia de una señora que había desaparecido su marido, que había salido en su bicicleta a las 6 de la mañana con intenciones de ir al hospital de Villa Dolores, y bueno, no había regresado hasta ese día. El día jueves ya se dio inicio una búsqueda con personal de aquel de Sarmiento, de San Vicente, y más el grupo de rescate de Mina Clavero. Y bueno, tras las averiguaciones, logramos seguirle los pasos a este hombre hasta la vecina localidad de Merlo, San Luis. Hasta ahí teníamos que había estado, entonces con directiva de la Fiscalía se publicó ya la información en las redes sociales gracias a los medios de prensa. También se lograron un montón de información, se logró con esto. Y hemos trabajado en conjunto con la policía de San Luis, y el día sábado a la tarde nos llama personal policial de Nachel, que este hombre estaba ahí a punto de abordar un colectivo para dirigirse a Mendoza, por lo que se lo demora ahí en Nachel. Se le tomó una declaración donde él manifiesta que se había ido por su propia voluntad, que tenía algunos problemas personales y particulares, por eso no había avisado que se retiraba. Pero estaba en buen estado de salud, y bueno, tenemos información ya que está en Mendoza con sus hermanos y está en buen estado. ¿Qué se hace en ese tipo de casos? O sea, judicialmente no se puede hacer nada, ¿o hay algo? Es una buena pregunta porque civilmente se podría iniciar algo porque ha hecho realizar un despliegue bastante importante de los recursos humanos y materiales del Estado que están para la seguridad pública, pero también estamos para esto. La irresponsabilidad de este señor de no avisarle ni siquiera a los familiares de Mendoza, por lo menos que iba a ir allá, porque nosotros estábamos en contacto con ellos y no sabían nada de lo que había pasado. Entonces, si por lo menos le hubiera avisado a todos los hermanos de Mendoza que iban en viaje, nosotros hubiéramos decidido la búsqueda y no hacer todo este movimiento que hicimos. ¿Esta persona terminó viajando a Mendoza? Terminó viajando y ya se encuentra en Mendoza, sí. Un accidente también en Villa Sarmiento, comisario e inspector, ¿qué nos puede decir sobre este accidente y algunos hechos de robos? Sí, tuvimos en Sarmiento una Mercedes-Benz Sprinter en la calle Manel Cuesta, que colisiona con una motocicleta 110 conducida por una señora de 43 años de edad, la cual sufrió lesiones en el rostro. Bueno, se está recuperando y son lesiones de carácter leves. Y estamos trabajando en este momento, en horas de la madrugada, aquí en San Pedro. Una señora había dejado estacionada su motocicleta 110 y, bueno, le habían forzado la baulera, le habían sacado unas cosas y, bueno, en horas de la mañana se presenta el supuesto autor a los fines de pedirle algún tipo de recompensa por las cosas que le había sustraído, por lo que se armó un operativo y gente de la brigada de investigación y ha procedido a la aprehensión. Estamos trabajando en el hecho porque puede haber un segundo autor también, así que todo está en materia de investigación todavía. ¿Mayores de edad los autores? Mayores de edad sería el que ya está aprendido. ¿Alguna otra novedad del fin de semana? Tenemos como resultado de los intensos controles gente que ingresa a los campos a los fines de cazar aves silvestres. Entonces nos dan aviso y se han trasladado tres o cuatro personas con tramperos, con animales, estas aves que están vedadas y que no se puede tener en cautiverio. Y algunos secuestros de motocicletas también por falta de casco, documentación y lo demás del fin de semana. La patrulla rural, digo, ¿cómo viene trabajando? Sabemos que siempre fue un tema el tema del ganado, ¿no? La gente que por ahí se dedicaba a esto. ¿Cómo vienen trabajando? ¿Y si eso ha bajado en algún porcentaje? Bueno, esa posibilidad de la gente que a través de los controles que ustedes hacen haya bajado esto. Sí, así como usted lo dice, la patrulla rural es encargada de los delitos rurales. Entonces tratamos de manejar toda la periferia al ingreso de nuestro departamento, acá en la parte baja, en lo que es de Alta Ustina, San Vicente, San Pedro. Y casualmente esto es evitando el robo de ganado. Se controlan todo tipo de carga, de mercadería que traslada la gente hacia la zona rural. Y hemos tenido en lo que va del año grandes procedimientos con resultados positivos, como el secuestro de animales faenados, animales sustraídos, secuestro de armas de supuestos cazadores también. Y bueno, tenemos también el secuestro de las aves, que todos los fines de semana parece por ahí que no entienden que hay aves que están totalmente veedadas y siguen con el tema de la caza. Estamos tratando de desarticular por un lado la tradición que tiene la gente de tener las aves en su vivienda y por otro lado sabemos que también hay un mercado negro atrás de esto que se dedica a la venta de estas aves. ¿Se trabaja en conjunto con la Policía Ambiente? Se trabaja en conjunto con la Policía Ambiental. Ya está notificado el guarda fauna de las aves que están secuestradas. Entonces él procede a su liberación después de una readaptación que se hace en los lugares que ya está destinado para liberar a las aves. Por último, ¿cómo se viene trabajando y qué se pudo averiguar? Sabemos estos casos de las peleas de gallo, riña, que se dieron en algún momento en la zona. ¿Qué se sabe y si esto se ha podido extinguir? Está totalmente prohibido, Ariel, este tema legalmente y no hemos tenido más denuncias ni anónimas ni en forma personal de que se esté realizando esta actividad. Cuando nosotros tomamos nota o tomamos información sobre esto, automáticamente le comunicamos a la Fiscalía, procedemos a la investigación y realizamos los allanamientos y las detenciones como tiene que ser. La localidad de Lujaba se apresta a vivir su fiesta patronal en honor a la Virgen de la Mercedes. Por eso que desde la comuna se prepara una gran programación de actividades que tienen que ver con estas fiestas patronales. Actividades deportivas, recreativas, eventos, bueno, todo ello para marcar realmente una fiesta patronal con los feligreses, pero también las actividades deportivas e institucionales con los alumnos, profesores y gente del pueblo. Para ello, los detalles de las fiestas patronales que se llevarán adelante en estos días, el jefe comunal, Ulises Altamirano. La verdad que nosotros ahora pasado esta fiesta y este encuentro que hacemos en estos días, tenemos previsto empezar a trabajar con distintas obras en la zona del balneario, también con cordón cuneta en las arterias principales que, bueno, el balneario nuestro, además de la pileta, tiene un arroyo caudaloso en el marco de un paisaje frondoso y entre montañas, así que es el mayor atractivo que tenemos en la temporada, así que fundamentalmente apostamos a esa zona y estamos preparándonos, preparándonos en ese sentido, también con los festivales y los distintos encuentros que presentamos durante el verano, pero bueno, también es cierto que tenemos una gran incertidumbre incertidumbre en cuanto a la cantidad de visitantes que nos van a estar, se van a estar presentando en nuestra localidad. ¿Va a ser mejor este año? Digo, ¿hay mucha oferta afuera, en el exterior? Digo, ¿cómo crees que pueda ser este año? Sí, sabemos que es difícil, pero bueno, siempre pensando en positivo y tratando de creer que vamos a... De hecho, año a año hemos venido aumentando la cantidad de visitantes y siempre pensamos que eso este año no va a ser la excepción. En cuanto a obra pública, ¿cómo vienen trabajando y qué es lo que va quedando en la carpeta para cerrar este año? Bueno, mira, estamos trabajando ahora en distintos espacios públicos, mejorando la iluminación de nuestra plaza central, vamos a construir unos espacios nuevos en la zona de Guanaco, en el sector norte de Lujaba, en el sector sur donde tenemos un playón deportivo y la cancha, una canchita de fútbol donde trabaja la escuela de nuestra comuna, también vamos a mejorar la iluminación, estamos en algunos días vamos a estar comenzando con un... en el sector de Corralito donde también está dentro del ejido de la comuna, vamos a empezar un dispensario de primeros auxilios que es una necesidad de lugar, estamos gestionando, semana tras semana para mejorar en cuanto al agua potable en distintos parajes que todavía no cuentan con el servicio como corresponde, hemos tenido hace algunos días una reunión en ese sentido, tenemos previsto entregar 60 vidas dignas más dentro del marco del programa de ayuda económica que hacen las distintas familias desde la provincia, así que, bueno, hace algunos días también hemos comprado una Hilux para nuestra comuna que viene a solucionar un problema que teníamos con respecto a nosotros día tras día en época de escolar, trasladamos a alumnos de Guanaco Baleado, de San Isidro y del Portesuelo que son de Sierra, así que, bueno, va a estar fundamentalmente dispuesta para esto, para hacer ese trabajo de traslado y de transitar por caminos de montaña y demás, así que, bueno, ya lo tenemos para ese servicio en nuestra comuna, así que, bueno, estamos trabajando también con el Club de Defensores de Lujaba, donde hemos tenido unas reuniones, donde hemos estado acompañando con algunos elementos y donde pronto vamos a empezar con una obra para trabajar con la proveeduría, con los baños públicos, pensando en que el club el año que viene tiene que volver a estar en la Lía de Dolorenza, así que, bueno, el trabajo es arduo y, bueno, todos los días estamos trabajando para ir concretando todos esos anhelos y esos sueños. ¿Hablamos del gasoducto? Bueno, el gasoducto ya hemos tenido una reunión con la gente de ECOGAS, hemos tenido, ayer estuvimos reunidos con la gente de la empresa que ya emprendió el sanjeo para el sector de Lujaba y que creemos que entre este mes, entre lo que queda de este mes y el que viene ya van a estar en el centro del pueblo y creemos que antes de fin de año sin duda vamos a estar inaugurando el gas en la escuela, por lo menos mínimamente en la escuela primaria y secundaria de nuestra localidad. ¿Se han podido realizar gestiones ante la nación? La verdad que está costando bastante y no hemos tenido mucho eco con algunas gestiones que habíamos hecho en este tiempo, pero bueno, siempre tratamos de perseverar y de insistir y de tratar de que podamos cristalizar algunas gestiones que tenemos previstas desde la Comuna. Llegó crédito argentino a Villa Dolores préstamos personales en el acto a sola firma con mínimos requisitos y en cuotas fijas te esperamos en Belgrano 363 crédito argentino te da una mano. ¿Sabías que Cable Digital sumó 8 señales HD? Son los canales del paquete premium de HBO y durante el mes de marzo estas señales estarán abiertas para que todos los usuarios de D-Box puedan disfrutarlas. No te las pierdas encontrarás desde el canal 680 al canal 687 de la grilla de D-Box HD. Si no podés sintonizarlas o tenés alguna consulta comunícate a nuestras oficinas Cable Digital siempre te da más. El gobierno de la ciudad dejó inaugurada y habilitada la obra de pavimentación de la calle 17 de octubre en Barrio Ardiles. La obra cuenta con una extensión lineal de más de 400 metros. Abarca entre las calles Avenida Ilia e Hipólito Yrigoyen. Hecho histórico y trascendente para nuestra ciudad. Desde el municipio realizamos obras de pavimento porque sabemos que es sinónimo de crecimiento. Municipalidad de Villa Dolores Gestión Gloria Pereira Mediterráneo Automotores Nuevos planes Permanentes modificaciones en todos los modelos hasta 9.000 pesos Consulte a nuestro departamento de ventas 0351-15-560-2507 Municipalidad de San Javier y Sacanto Cumpliendo con la obra más esperada el agua el agua para todos con el apoyo del gobierno de la provincia de Córdoba una gestión de compromiso social de administración correcta deportes cultura acción social salud los ejes de un pueblo que crece Municipalidad de San Javier y Sacanto gestión Roberto Altavirano en la novedad express encontra todo para tu hogar y para el cuidado personal llévate todo en 30 cuotas sin entrega solo con tu DNI la novedad express con su trayectoria te acompaña en cada etapa de tu vida recibimos todas las tarjetas y mutuales la novedad express en su esquina tradicional de Hipólito Yrigoyen y Remedio de Escalada es la hora de comprar en tiendas Balbi Funcional total liquidación de invierno en Balbi Funcional a precios tremendamente rebajados para hombre uso frizado con capucha 349,99 campera micropolar bautic 599,99 camiseta interlock manga larga 119,99 camisa sport manga larga 249,99 créditos en 3 cuotas sin anticipo y jueves viernes y sábado con tarjeta master visa y cordobesa en 3 y 6 cuotas sin interés venga Balbi que siempre le da más el agua no es un recurso inagotable lamentablemente muchos derrochan este bien indispensable para la vida ¿sabías que? una canilla goteando gasta entre 45 y 50 litros por día cuidémosla hoy para tenerla mañana y siempre EINAT rumbo a los 20 años de compromiso sanitario óptica Roma nos renovamos para que tu vista sea perfecta todos los anteojos las mejores marcas lentes de contacto descartables y recetados atención martilleros y corredores públicos se realizó convenio con la red de ópticas importantes descuentos apros galeno pami 100% todo el año óptica Roma la mejor atención cuide su salud visual y la de su familia óptica Roma bilgrano 1865 frente a la iglesia del hospital regional de Villa Dolores Dacoma Autos la concesionaria detrás la sierra líder en seriedad y responsabilidad Dacoma Autos todas las marcas en cero kilómetros usados garantizados con la financiación más conveniente venga en nuestro amplio salón de exposición seguramente encontrará su próximo vehículo Dacoma Autos Belgrano 2325 frente a la rotonda la fecha número 15 del torneo de Liga Dolores de fútbol se llevó adelante este fin de semana y obviamente las cámaras de por la camiseta la cobertura del partido los 90 minutos que se lo vamos a dejar en la jornada del martes y jueves pero antes con Julio Alberto López los detalles de lo que ha sido este gran partido en la cancha del Club Comercio Julio buenas tardes buen mediodía ¿cómo estás? Carlos ¿qué tal Ariel? bien vamos a los resultados de la décimo quinta y cuarta de la segunda parte de este campeonato San Martín de San Pedro le ganó 6 a 0 a Juventud Unida de Saucia Arriba en tanto que Independiente San Javier y Alcanto le ganó a Sargento Cabral por 3 a 1 Comercio dio cuenta de Barrio Ler por 3 a 0 el BAP de Los Arrillos le ganó a Fátima 2 a 1 Defensores del Oeste 5 a 0 a San Vicente AFI le ganó a Juventud Unida de La Paz 2 a 1 San José cayó ante Sarmiento en su cancha por 3 a 1 Las Flores dividieron honores contra Vecía 1 por 1 Las Tapias cayó ante San Brochero 1 a 0 y Peñarol dio cuenta de La Tética y Colas Rosas por 3 tantos contra 1 nosotros estuvimos ayer en cancha de Comercio donde el local recibió la visita de Barrio Ardiles en un partido discreto técnicamente en donde se corrió mucho por allí pero no se trató bien a la pelota 3 goles para el equipo de Comercio Renzo Albornoz en el primer tiempo a los 20 de fuera del área realmente un golazo por parte del goleador y el gran jugador que tiene Comercio un pelotazo por arriba del arquero de la selección de Liga de Lorenzo Flores que nada pudo hacer la pelota se le colocó en el ángulo luego en el segundo tiempo aumentó Julio Ormaneche en un muy buen gol también el gran jugador que a la postre fue la mejor figura de la cancha en el día de ayer y luego terminó dando cifras definitivas el jugador en este caso Giorgetti que convirtió el tercero Leo Giorgetti para la gente de Comercio partido discreto le faltó algún jugador en el caso a Comercio en el caso de Ledo Morini gran capitán que tiene una pequeña lesión no quiso arriesgar jugó Lucas Agüero ayer muy buena actuación hombre de Mina Clavero que ha llegado desde Ferrocarril Oeste a Mina Clavero no se adaptó vino a Comercio ahora está jugando muy bien y bueno que más Barrio Gardiles hasta que se cansó por ahí le hizo un poquito de un poquito de de roncha por decir de alguna manera bueno Matías Agüero no pudo hibernar ninguna jugada muy solo adelante lo mismo que Luisito Ortega que también trabajó intensamente pero nada pudo hacer Ricardo Calderón el ex hombre del equipo de San Martín y San Pedro también luchó batalló pero sin ton ni son la verdad que perdió muchas pelotas y Comercio con un cocoro que tampoco pudo agarrar ninguna muy buen trabajo de Renzo Albornoz en el sector medio campo llegando al ataque Julio Ormeche se convirtió en la figura en el día de ayer en tanto que en el medio campo allí le faltó un poquitito al Nero Juan Pablo Gustos en el fondo bien la defensa del equipo de Comercio así que bueno fue un partido no técnicamente bien jugado pero sí tres goles decidieron a Comercio para estar cerquita allí y no perder el tren porque el equipo de Independiente San Javier Yacanto viene luchándola y viene allí le digo tiene 12 puntos puntaje ideal para el equipo de San Javier Yacanto el último campeón San Martín y San Pedro tiene 9 junto a Comercio 8 el Deportivo Travesía que ayer empató con el Atlético de las Flores Peñarol también tiene 8 puntos junto a AFI Defensores tiene 7 junto al BAP el Atlético con las Rosas a 30 tiene 6 Sarmiento tiene 6 lo mismo que San Brochero y el equipo de Barrio Ardiles y el equipo de Saus y Arriba 5 tiene las Tapes Sargento Cabral 4 2 las Flores junto a Juventud Unida La Paz San José tiene 1 cierran la tabla de posiciones el Sporting argentino de Conlara con Lujaba y Fátima que tienen 0 puntos junto a San Vicente bien vamos con la palabra del protagonista el jugador del partido Julio Armaeche ¿le parece? compartimos el jugador del partido Julio Armaeche bueno ellos venían también a hacer su partido porque también estaban obligados a ganar porque habían perdido el partido anterior y bueno el primer tiempo se vivió así ellos metieron y bueno pusieron todo lo que tuvieron que poner y no sostuvieron yo creo que el físico le jugó en contra a ellos en el segundo tiempo y ahí es donde empezaron a manejar la pelota y se nos hizo mucho más fácil a nosotros bueno físicamente estaban mejor ustedes que Barrio lo vimos terminar cansado pero creo que fue un buen triunfo para ustedes si fue un buen triunfo yo creo que más que todo en el segundo tiempo ellos bajaron ya el rendimiento y nosotros ya empezamos a manejar la pelota que es nuestro fuerte de tener la pelota y hacer cansar al rival teniendo la pelota nosotros pero bueno gracias a Dios se nos dio este triunfo y bueno a seguir trabajando para lo que se viene Julio esta es la nueva versión de Mauricio Orsola a través de su parte técnica del cuerpo técnico donde pareciera que vos sos el encargado de hacer las jugadas en tres cuartos de campo y llegando con Perero al área visitante si Mauricio me pide mucho eso que tenga la pelota en el cual en los corners hacemos muchas jugadas preparadas no se si se vio ahora yo creo que no fue gol pero bueno estuvieron cerca y bueno a veces estoy yo de encargado y está Renzo Albruno que lo hacemos muy bien a eso usted está exigiendo mucho en la parte técnica táctica el técnico Orsola a Julio Armaeche si trabaja lo que tiene bueno que trabajamos mucho en la táctica no hacemos mucho físico pero el físico que lo hacemos lo hacemos trabajando con pelota todos trabajos tácticos y eso está muy bueno que es algo nuevo para nosotros bueno Jurito este multimedia juntos cable digital canal 2 la municipalidad de Ciudad de Bellas está elegido hoy como el hombre más importante de la cancha así que por lo tanto te hacemos entrega hacemos entrega de este recordatorio para que lo tengas y recuerdes este partido dale muchísimas gracias y bueno yo creo que este de todo el equipo que gracias a ellos me llevo esto así que bueno gracias a ellos muy contento por el partido que se hizo y por todo el equipo que viene trabajando duro bueno corriste mucho hoy te convertiste en un gol y eso es importante para seguir sumando en un campeonato que seguramente lo tendrás como protagonista si es fundamental es un mal punto y ahora que se viene la Superliga no hay que aflujar en el torneo porque hay que pelear allí o siempre Renzo felicitarte primero y principal por aquel hermoso gol a los 14 minutos de este primer tiempo no solo que marcaste si no hiciste jugar en ofensiva y los dos otros goles fueron pelotazos pelotas tuyas bien puestas a las espaldas de la última línea de Barrio Ardila te felicito por eso y por el trabajo que hiciste Renzo bueno muchas gracias y si muy contento personal por el partido y uno trabaja para esto porque las cosas le salen bien los domingos y la verdad es que muy feliz bueno Lucas no se notó hoy la ausencia del gran capitán como decimos nosotros que es el Edu Molina bueno cumpliste con el objetivo si muy contento me tocó debutar en un partido difícil empezó en cuesta ya que me cobraron ese penal pero la confianza de mi compañero es fundamental muy contento te sentiste bien había que reemplazar a un gran jugador como es el Edu Molina si la verdad que con Edu y Javi somos como amigos nos potenciamos el uno al otro sé que están en un nivel altísimo ellos dos ponen de los tengo que alcanzar y si los paso me van a tener que alcanzar a mi así que es todo un trabajo en equipo Lucas dijiste que debutabas hoy que debut fuiste una de las grandes figuras en el fondo junto a Javier y los que habíamos nombrado recién para que está este comercio Lucas y este comercio de todos los clubes que estuve es el club más unido que me tocó estar la verdad que está para cosas increíbles este club es hermoso así que muy contento y estamos para pelear en toda Superliga torneo local lo que venga ¿de dónde venís y en qué club estuviste? bueno vengo de Mina Clavero tuve 7 años jugando en AFA jugué en Ferrocarril Oeste y bueno tuve la mala suerte de no poder firmar contrato y estuve flotando en varios clubes de la Liga San Alberto que no me sentía cómodo ya sea no sé la cancha todo así que ¿sos oriéndolo de Mina? sí, soy de Mina Clavero bueno estudié estudió educación física y conocí a Renzo y Juan y me gustó me invitaron al club y me gustó la verdad que bueno Renzo bueno felicitaciones ahí trabajando has hecho un trabajo importante en el de hoy bueno seguirá luchando con este comercio que voy a repetir lo que dije recién siempre tiene que estar adelante ¿no? sí, la verdad que el comercio es un club muy grande el club yo creo más grande del Valle y la verdad que siempre cada torneo que empieza cada nuevo objetivo hay que pelear porque es lo que se merece comercio y la gente ahí estaba la palabra de los protagonistas en el triunfo de club comercio ante Ardiles en la tarde del domingo partido que se lo vamos a estar mostrando en la noche del martes y también en la noche del jueves señor director vamos a ir con la segunda parte de Ulises Altamirano jefe comunal de Lujaba que al margen de prepararse para la fiesta patronal esta semana también nos habla desde su gestión de gobierno la verdad que nosotros ahora pasado esta fiesta y este encuentro que hacemos en estos días tenemos previsto empezar a trabajar con distintas obras en la zona del balneario también con cordón cuneta en las arterias principales que bueno el balneario nuestro además de la pileta tiene un arroyo caudaloso en el marco de un paisaje frondoso y entre montañas así que es el mayor atractivo que tenemos en la temporada así que fundamentalmente apostamos a esa zona y estamos preparándonos preparándonos en ese sentido también con los festivales y los distintos encuentros que presentamos durante el verano pero bueno también es cierto que tenemos una gran incertidumbre en cuanto a la cantidad de visitantes que nos van a estar se van a estar presentando en nuestra localidad también ¿va a ser mejor este año? digo hay mucha oferta afuera en el exterior digo ¿cómo crees que pueda ser este año? si sabemos que es difícil pero bueno siempre pensando en positivo y tratando de creer que vamos a de hecho año a año hemos venido aumentando la cantidad de visitantes y siempre pensamos que eso este año no va a ser la excepción ¿en cuanto a obra pública cómo vienen trabajando y qué es lo que va quedando en la carpeta para cerrar este año? bueno mira estamos trabajando ahora en distintos espacios públicos mejorando la iluminación de nuestra plaza central vamos a construir unos espacios nuevos en la zona de Guanaco Oleado en el sector norte de Lujaba en el sector sur donde tenemos un playón deportivo y la cancha una cancha de fútbol donde trabaja la escuela de nuestra comuna también vamos a mejorar la iluminación estamos en algunos días vamos a estar comenzando con un en el sector de Corralito donde también está dentro del ejido de la comuna vamos a empezar un dispensario de primeros auxilios que es una necesidad de lugar estamos gestionando semana tras semana para mejorar en cuanto al agua potable en distintos parajes que todavía no cuentan con el servicio como corresponde hemos tenido hace algunos días una reunión en ese sentido tenemos previsto entregar 60 vidas dignas más dentro del marco del programa de ayuda económica que hacen las distintas familias de la provincia así que bueno hace algunos días también hemos comprado una una high look para nuestra comuna que viene a a a solucionar un problema que teníamos con respecto al nosotros este día tras día en épocas de escolar trasladamos a alumnos de Guanaco Baleado de San Isidro y del Portezuelo que son de Sierra así que bueno va a estar fundamentalmente dispuesta para esto para hacer ese trabajo de de traslado y de transitar por caminos de montaña y demás así que bueno este ya lo tenemos para ese servicio en nuestra comuna así que bueno estamos trabajando también con el club defensores de Lugullaba donde hemos tenido algunas reuniones donde hemos estado acompañando con algunos elementos y donde pronto vamos a empezar con una obra de para trabajar con la proveedoría con los baños públicos pensando en que en que el club el año que viene tiene que volver a a estar en la en la lía Dolorencia así que bueno el trabajo es este es arduo y y bueno este todos los días estamos trabajando para ir concretando todos esos anhelos y esos sueños ¿no? Si hablamos del gasoducto bueno el gasoducto ya hemos tenido una reunión con la gente de ECOGAS hemos tenido ayer estuvimos reunidos con la gente de la empresa que ya emprendió el sanjeo para el sector de Lugullaba y que creemos que entre este mes entre lo que queda este mes y el que viene ya van a estar en nuestra en el centro del pueblo y y creemos que antes de fin de año sin duda vamos a estar inaugurando el gas en la escuela por lo menos mínimamente en la escuela primaria primaria y secundaria de nuestra de nuestra localidad ¿se han podido realizar gestiones ante la nación? La verdad que está costando bastante y no no hemos tenido mucho eco con con algunas con algunas gestiones que habíamos hecho en este tiempo pero bueno siempre tratamos de perseverar y de insistir y de tratar de que de que podamos cristalizar algunas algunas gestiones que tenemos previstas desde la común A.S. Diseños y Moda Vestidos de novia 15 años Acontecimientos especiales Todo a medida Trabajos garantizados A.S. Diseños y Moda Román Basahil 24 en Villa Dolores Municipalidad de Villa Sarmiento Seguimos trabajando en acción social Ya llegaron los aportes desde la nación para nuestros vecinos Adquirimos una nubapala cargadora cero kilómetro para todos los trabajos de nuestro pueblo Un pueblo que crece Un pueblo que sigue al lado del vecino Municipalidad de Villa Sarmiento Gestión Jorge Contreras Grupo Red te invita a participar de una increíble promo dos servicios al precio de uno a tan solo 20 pesos por día Alerta Red te instala un kit de alarma con monitoreo las 24 horas Red Salud te asiste un médico y enfermera a domicilio las 24 horas te brindamos seguridad y salud los 365 días del año Grupo Red estamos donde vos nos necesitas estamos donde vos nos necesitas solicitá ya tu entrevista sin cargo al 420 273 y al celular claro 11 27 45 1083 Grupo Red Seguridad Salud y Alarma Jano Pilchería Calzados de Cuero Zapatillas Dromo Narro Panther a 800 pesos no lo dejes pasar en sus tres direcciones Belgrano 120 Felipe Herman 188 y Jano Deportes en Felipe Herman 184 que bien se vea Pintame Pintame dediquen al pintor Pintame la carita de la niña más bonita dentro de mi corazón Pinta 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 su carita sin esa carita hoy me muero yo Pequeña Pulca Balanceo y Alineado en 3D único en la zona más práctico más eficaz además frenos amortiguación tren delantero y trasero llega un nuevo servicio para tu vehículo Pulca Balanceo y Alineado en 3D de Héctor Amaya experiencia y seriedad en nuestros trabajos en Avenida San Martín 543 al lado de Franchelo Motos Pulca el nuevo servicio para tu auto No, no tengo vivienda propia Nos fuimos a vivir a un departamento muy chiquito después de que nació Angelina necesitábamos algo más grande Vivimos en la casa de mi mamá Con mi suegra Como familia es primordial tener una vivienda Un sueño de tener la casa propia Porque ya tenemos una hija yo le quiero dar lo mejor empezando por tener nuestro lugar Construir la casa a gusto propio El plan hogar es la solución ideal para tu familia Un plan flexible adaptado a tus ingresos para que puedas acceder a tu casa propia En el programa Una familia una casa todos los sueños tienen su lugar Una vez que tengamos la casa pueden llorar de emoción Un nuevo emprendimiento comercial ha llegado a la ciudad de Villa Dolores más precisamente en el ingreso este a la ciudad frente al autódromo municipal de nuestra ciudad allí está Paladar paladar paladini en estos nuevos locales comerciales que están allí en Alto de Castro frente al autódromo y hablamos de paladar paladini un nuevo sabor para grandes chicos para la familia para los comerciantes para todo el mundo para los amigos que nos juntamos por ahí el fin de semana o entre semana a disfrutar de una picada anticipando el asado bueno hay que llegarse por paladar paladini llegó paladini a Villa Dolores con los productos directos del frigorífico tal como en las grandes ciudades ahora en Villa Dolores es por ello que le damos la bienvenida a nuestra producción de Multimedio Juntos como comerciantes auspiciantes de la programación de cable digital de Multimedio Juntos y también de nuestra pantalla LED hablamos con el gerente Enzo Paladini los detalles y vea todo lo que hay que saber lo que hay para disfrutar bueno no se pierda visite Paladar Paladini hemos venido con un emprendimiento privado y a la vez con la gente de la mano de Paladini del frigorífico a instalarlo acá en Villa Dolores para que puedan tener toda la gente tanto consumidor final como la gente de los negocios gastronomía a ofrecerle una variedad importante en los que productos directos del frigorífico de Paladini y otras variedades más como vinos bebidas aperitivos encurtidos mayonesa lácteos bueno de todo un poco un lugar para todo el mundo tanto el comerciante como aquel que a lo mejor quiere venir a buscar la picadita antes del asado también lo puede hacer exactamente Ariel el tema es venta por mayor y menor nosotros hace poco que estamos y bueno nos estamos ordenando y vamos a ir haciendo cosas importantes para la gente de Villa Dolores hablar de Paladini es hablar de una marca registrada la gente siempre consume calidad bueno hablar de Paladini es esto una trayectoria una familia dedicada con el tiempo y marcando una diferencia importante que es la marca de la calidad en todas sus variedades si, si exactamente como vos lo decís sabemos que Paladini es una empresa multinacional y bueno gracias a ello nosotros podemos estar acá en Villa Dolores y la zona de alrededor para que se puedan llegar y disgustar los los productos de Paladini bien hablar de de variedad digo también los quesos es importante la variedad de quesos que hoy tienen si hoy Paladini también hace ya un par de años que ha incursionado con la parte de los quesos donde tenemos quesos cremosos queso en barra romanito sardo por salud lai o sea es una variedad importante de quesos y aparte tenemos otra variedad de quesos más para la pica digamos eso los días de atención los horarios para que la gente lo vaya teniendo en cuenta estamos bueno le recordamos frente al autódromo de la ciudad de Villa Dolores aquí en el ingreso mismo en la ciudad de Villa Dolores en Alto de Castro si los horarios son de lunes a sábado de 9 a 1 a 13 y 30 perdón y de 5 y 30 a 21 y 30 horas y los domingos también se abre de 9 de la mañana a 13 y 30 horas del mediodía bien o sea un horario bien amplio todos los días para que bueno aquel que tenga su negocio quiera venir a aprovechar los precios directos del frigorífico de Paladini o aquel que simplemente pasa por acá o se quiere llegar para bueno ver la gran variedad de los precios y por qué no llevarse esa tabla de picada que uno viene y obviamente se va tentando justamente en ese mismo instante al ingresar si, si así es si, nosotros estamos incursionando también acá en la zona le queremos brindar al cliente el tema de la picada que pueda llevar como un delivery a la vez tenemos bueno tenemos sillas y mesas también para que puedan desgustar acá una picada con una con una cerveza o con alguna gaseosa lo que pide el cliente estamos a disposición para brindarle servicio y calidad bien eso cuando mencionas esta tablita bueno como en las grandes ciudades este delivery donde uno pide esa tabla que tiene de todo ¿no? y uno por ahí una reunión de amigos o anticipando el asado uno puede dirigirse directamente a ustedes ¿van a ya tener algún número de teléfono para que la gente pueda hacer los pedidos? estamos trabajando en eso Ariel o sea estamos diseñando todas las redes sociales y ahí vamos a poner todo el tema de los números telefónicos y todas esas cosas eso todavía hoy no lo tengo desarrollado pero bueno si vamos eso en poco tiempo ya lo vamos a tener establecido bueno eso felicitarte por este emprendimiento hablar de paladines hablar como decías recién de una marca multinacional de un sello que nos identifica a todos quien en su casa no ha disfrutado de una mortadela de los panchos con las salchichas paladines bueno hoy tenerlo en Villa Dolores la verdad que para todos es un gran gusto felicitarlo por este emprendimiento comercial bueno bueno gracias muchas gracias esto también va de la mano obviamente de la entidad privada y del frigorífico paladines y agradecerle a la a la gente de Villa Dolores y de los alrededores que no no hayan dado la oportunidad de poder instalarnos acá y poder brindarle como te repito servicio y calidad bueno ya sabe hay que llegarse por Paladar Paladini allí en el ingreso a la ciudad en la parte este en Alto de Castro frente al autódromo de la ciudad de Villa Dolores Paladar Paladini no se pierda un local con todos los fiambles con todos los quesos con todas las bebidas ya sabe Paladar Paladini llegó para quedarse en nuestra ciudad con todos los productos directos del frigorífico Paladini una marca registrada ahora en Villa Dolores señores nos vamos muchas gracias en esta primera incursión del mediodía abriendo el telón de una nueva semana empieza a levantar la temperatura ya con temperaturas acordes a esta época del año en esta primavera que vamos a empezar a disfrutar en días nada más señores nos vamos muchas gracias por su compañía sigan en la pantalla de Canal 12 Cable Digital con toda la programación y en la noche de lunes estaremos con el evento de festival de la canción de esta edición 62 de la semana estudiantil edición 2017 señores por la atención muchas gracias y será hasta nuestra próxima edición tenemos los jugadores tenemos las canchas tenemos todo el fútbol argentino Vivi con Cable Digital todos los partidos de la nueva Superliga tenemos dos nuevas señales HD acercate a nuestras oficinas consulta por el PacFootball y arma el mejor equipo Vivi todo el fútbol argentino en D-Box Gas natural en Villa Dolores Juan Schiaretti inauguró la obra de gas del parque industrial en dicha ciudad que también abastecerá las localidades vecinas San José y Los Cerrillos ahora municipio de vecinos deberán realizar las conexiones domiciliarias del servicio a cada uno de los hogares los trabajos corresponden al sistema oeste de gasoductos troncales y permitirá acompañar el crecimiento de las familias de la zona en el departamento San Javier y en toda la provincia entre todos hacemos más Córdoba entre todos gobierno de la provincia de Córdoba y en la provincia y en la provincia Gracias por ver el video. 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 San Pedro sigue trabajando, sigue creciendo. Gracias a ti. Gracias por ver el video. Gracias.